hola pues aquí te vamos a hacer explicar cómo va conectado el manetron el transformador del condensador no ya entonces veamos que este conector que está aquí es de un de una bobina que viene con la bobina del alto voltaje esa conecta aquí y esa a su vez conecta con un terminal del capacitor por terminar el capacitor que está aquí y este diodo este va a la carcasa del microondas igual el hierro del transformador y el manetron ya este yo lo que hace descargar el capacitor en algún momento y este terminal solito el que viene la aquí viene el aquí viene el alto el alto voltaje este es el alto voltaje que conecta al capacitor mira el capacitor y éste viene una terminal viene conectada aquí a la a la bobina que hablábamos en alto entonces el alto voltaje cruza por aquí y hace el cierre del circuito ya desde en cuenta que todo este diodo que está aquí con esta con este ojal va conectada al chasis y lo mismo acá el transformador también va al chasis agarrado con los tornillos al chasis así que y acá va el alto voltaje perdón la entrada de corriente alterna aquí a estos terminales no hay como perderse siempre el alto voltaje en una pata la otra terminal que hace el cierre de todo el circuito va a una pata del condensador de alto voltaje y el diodo siempre van a ir estos dos terminales van a ir en un solo terminal el diodo de descarga y él y este y este que terminal o sea que aquí deben haber dos de dos conectores de cada uno solo nada más y aquí el terminal al manetron listo gracias